Hola que tal, Gio aquí con un nuevo video, una semana más frente al Santiago Bernabéu Bueno, no una semana más, es cierto que había pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé el último video La última vez que grabé acá todavía el técnico del Real Madrid era Zinedine Zidane La última vez que grabé el número 4 lo llevaba Sergio Ramos Y no podíamos hacer esto, quitarnos la mascarilla Ahora ya podemos quitarnos la mascarilla siempre y cuando no haya nadie a nuestro alrededor Bueno, empezando con eso, acabo de llegar, las impresiones son increíbles el cambio que ha habido desde la última vez que grabé Vamos a centrarnos hoy en todos los cambios que estoy viendo Voy a hacer el clásico recorrido alrededor del estadio, así que acompáñenme a ver En este plano podemos ver a la perfección como están desmontando la torre C Se calcula que estas torres deben de estar removidas o demolidas dentro de máximo unas 8 semanas Tanto la torre C como la torre B Será una demolición controlada, o sea, no van a tumbarla ni con un explosivo ni nada por el estilo Sino que van poco a poco Vemos como hay una persona trabajando arriba, poniendo unas cadenas Me imagino que estará asegurando este pilar para con la grúa luego, esta grúa Aguilar luego remover esos pilares Nueva torre C Vemos que ya están poniendo las barandillas de seguridad Ya falta muy poco para que las completen, algunos huecos aún Pero ya está casi todo, esto servirá de acceso al estadio por esta zona Tanto como servía la antigua torre C Entonces, dentro de esta torre, bueno, están los pasillos de acceso Hay ascensores y escaleras eléctricas Todo ello para acceder al estadio Ya es la dicha de conversar con algunos de los operarios Estos que van de camisetas amarillas Son los que están trabajando específicamente en la demolición de las torres Me explica, o me explicaban los chicos Por cierto, un grupo de colombianos Que están trabajando en quitar pieza a pieza Hasta donde empiece el concreto Después vendrá una máquina que básicamente se va a comer todo el concreto Es como una tijera Pero gigante que corta concreto O sea que me dice que estas piezas Todo esto que va bajando acá Va a ser cortada con una máquina gigante que vendrá O sea que esto llega hasta ahí El proceso de ello Quitar pilares y de acá hacia abajo hasta ras de suelo Será una máquina que estará en las próximas semanas Estaremos atentos para ver cómo es este procedimiento Aquí podemos ver la antigua viga Que será desmontada Esta viga tiene un peso aproximado de 423 toneladas Por lo que para su desmontaje serán necesarias dos grúas Estas que vemos que ya se están preparando y se están instalando Estas grúas necesitan de plataformas niveladas Para la correcta descuelgue de esta viga Estas grúas procederán a bajar la viga Y si todo marcha en tiempo y forma Se estará desmontando los primeros días del mes de agosto Este verano se ha incrementado en un 30% del personal que trabaja en todas las obras Y aunque por confidencialidad no se conoce el número exacto de trabajadores Sí sabemos que hay 250 líneas de trabajo Es decir, los trabajos están divididos en diferentes tareas Entre construcción y demolición Y entre todas estas tareas están divididas entre 250 grupos Y es que ya está la fecha de inicio de la liga 2021-2022 A partir del 13 de agosto se juega el primer partido El Real Madrid pidió a la liga jugar los tres primeros partidos de visita Para dar tiempo a la obra que estén listas para poder jugar acá en el Bernabéu Entonces, después de las tres primeras jornadas Más el parón FIFA a inicio de septiembre El 12 de septiembre contra el Celta de Vigo Será el primer partido en casa del Real Madrid ¿Creen ustedes que esté a tiempo el estadio? A tiempo para jugarse acá el primer partido de liga Acompáñenme y entramos a hacer el Tour del Bernabéu Aquí no sé yo si se va a poder jugar Entonces, vamos a analizar poco a poco todo lo que podemos observar acá Como les decía Se tiene que jugar a mediados de exactamente el 12 de septiembre Es el primer partido que se va a hacer en el Santiago Bernabéu Celta de Vigo versus Real Madrid Entonces, tiene que estar listo para esa fecha ya el césped Por eso vemos cómo está avanzando a una velocidad increíble Podemos ver acá, están hormigonando en esta parte Esta es la bomba del hormigón Ahí están poniéndola Y esas tapas que vemos Son las tapas para tapar esta fosa enorme que vemos acá Entonces, todo esto es la fosa donde entrará el futuro césped retráctil Serán seis planchas de 11 metros de ancho Por 117 de largo cada plancha Que vendrán de acá una a una ingresando a esta fosa que vemos acá Eso permitirá que el Santiago Bernabéu sea multiuso O un día podrán jugar fútbol Al siguiente día podrá haber acá un concierto Sobre una plataforma diferente a lo que es el césped Pero eso, pues evidentemente no estará listo para este año Entonces, lo que se plantea es Lo que se plantea es poner un césped sin el sistema retráctil Para que se empiece a jugar la liga este año Y ya a partir del próximo año terminar las obras Lo que indica que mientras se esté jugando un partido acá arriba Se podrá estar trabajando abajo, debajo de esas planchas Podemos ver las herchas puestas en su lugar Y cómo se le va dando forma a lo que será el techo El techo ya se va tapando Así será esta parte Ya podemos ver cómo hay ya un poco de sombra Tanto en este como en el otro lateral Por otro lado Entonces Tenemos un mes y medio aproximadamente Y antes recuerden que tiene que estar esta estructura lista Para permitir la instalación del césped Que eso es otro procedimiento Entonces hay mucho, mucho trabajo Una pregunta Y me lo dejan en sus comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que todo esto a como se ve Estará listo para el 12 de septiembre Al menos para que se pueda jugar un partido en condiciones? Cuéntenme y déjenme en los comentarios ¡Gracias!